Yo le haría una pregunta a ti y a la audiencia, ¿no es cierto? ¿Le gustaría que la elección, ¿no es cierto?, entre un Estado socialista, que es el Estado social, democrático y derecho, y una economía libre, esté en manos del intérprete? Ok, ¿está bien la interpretación? Ahí están las preguntas. O sea, Estado social y democrático y derecho, nuevamente es parte de esta técnica constitucional, de redacción de textos constitucionales propia, ¿no es cierto?, de los procesos pseudo-chavistas, ¿no es cierto?, para hacer constituciones, en donde se desarrollan conceptos muy alambicados, muy teóricos, muy abstractos, en donde cada persona puede tener su propia interpretación de lo que es. A mí no me deja tranquilo una constitución que dice que cree en un Estado social y democrático y derecho, porque eso es un Estado socialista, no es una economía libre, y yo no creo en un Estado socialista. Entonces, al igual que, por ejemplo, con el derecho a la vida, yo no estoy dispuesto a aprobar...